qué pasa autóctono buenos días os voy a poner aquí un pequeño resumen de lo que hemos hecho esta mañana con el operario de mano de obra barata que tengo el muchacho ahora voy a ver con las hachas cómo le da las hachas que también sabe darle a las hachas hemos estado cambiando las avileñas y os enseño cómo se cambian de sistema con el móvil lo voy a enseñar un poco luego cómo le da el muchacho a las hachas hemos estado aquí limpiando eso que esta semana tengo este que sembran ya todo de árboles a ver si me da tiempo esta semana aunque tengo que ir a obviedos el miércoles pero creo que si me da tiempo mañana mañana me está quitando piedras de ahí el muchacho se queda a cargo de todo y esta tarde me tengo que ir a madrid así que bueno ya cuando suba este vídeo sea por la noche así que porque aquí de día tardan mucho en subir los vídeos y ahora vais a ver cómo cambiamos las avileñas y cómo le da el muchacho a las hachas venga nos vemos a los lagales hay que enseñarlos a trabajar desde pequeños eso es como un árbol si de pequeño no enseña luego de grande lo quiere enseñar y se parte venga nos vemos que pasa autóctona vamos a llevarnos estas vacas ya hemos quitado lo del vallado mirad a ver si lo podéis ver y aquí da el sol ponte así a la sombra aquí a ver no veis ya le he quitado el recinto y me pone aquí arriba es seguro mover 12 collares porque tengo que quitar uno a una vaca y ya le he metido la aplicación acercado que va una gente las vacas en la de esa que la ha partido al medio automáticamente se activa y ya las puede sacar vamos a sacarla aunque si no tienes tienes que hacerlo unos minutos antes de sacarla para que él para que aquí ya pone que es moverla aquí a ver si lo podéis ver no hay que ponerse a la sombra le damos aquí ya sabes lo que puede ser transferido a pasto labor que es como se llama la batería como están todos al 90 y tanto ya podemos hasta que no te manda el aviso no se puede sacar a ver si se ve aquí bien entramos otra vez a la aplicación han salido de ahí estaban antes ahí a ver si ahora se tiene que activar aquí abajo ya está activado no ves que está activado aquí la nueva finca estaban en la puerta a las vacas y le he partido la finca al medio y ya estado tiene que saltarme ya de que ya están ya está ya está ya está puesto automáticamente el momento que entran las vacas se activa luego aquí tengo otro vallado que eso cuando tú quieres cambiar puede hacer así aquí donde han estado estos días que están colorados ya la veremos aquí donde más paran las vacas y le he partido la vamos a media finca lo que hay un trozo por aquí puesto por fuera de la valla porque gracias y aquí esta esquina la hemos cortado también para ver que las vacas no intentan tampoco hay bueno pues esto es así y hasta que es un nuevo sitio nos vemos hasta que está aprendiendo a darle darle fuerte chico que te va a grabar así le das un golpe tienes que torcerlo con el pie y darle vamos para aquí quemando esto que si no luego se quitan los permisos se acaban los permisos de quemar como le da las hachas a ver si ya pero no hace falta amontónalo y para alumbre todo así ahora con la otra mano luego lo coge ah si se le ha dado un golpe en la raíz y fuera y lo tiras ahí para quemar y lo tiras ahí para quemar yo creo que hay que empezar con esto de aquí abajo todo aquí hay otro tema hay que traer la motosera para cortar estos troncos luego cogelo con la zaga y con la mano por otro lado y se lleva toda la lumbre bueno pues esto es así 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 y lo tiras a la lumbre ya está ya está ya está ya está ya está ya está ya está